Una emotiva ceremonia en el marco de la entrega del Capital Soñar 2014 se vivió en dependencias del Teatro Municipal de Maipú. En la actividad, 20 mujeres de un total de 100 postulantes obtuvieron 200 mil pesos con el principal propósito de poner en marcha sus emprendimientos o microempresas productivas. Finalizar el proceso del Capital Soñar con esta ceremonia es bastante significativo ya que las mujeres tienen el reconocimiento que se merecen, las autoridades las premian a ellas por todos los sacrificios que hacen para poder mejorar sus emprendimientos y también la parte inicial de todo el proceso que ellas comienzan como emprendedoras. De aquí en adelante existe un apoyo permanente por parte del programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, por parte del municipio para que ellas puedan seguir emprendiendo. El alcalde de Maipú, Cristian Vítory, también estuvo presente en la ceremonia y destacó el esfuerzo de muchas mujeres y madres que son, al mismo tiempo, las principales sostenedoras de sus hogares. Lo más importante tiene que ver con el crecimiento personal, con el desafío que toman estas mujeres para poder fortalecer el seno en sus hogares. En consecuencia, estos proyectos no solamente generan una fortaleza en ellas mismas, sino que generan una cohesión en las familias, tienen la posibilidad de soñar también con proyectarse a través de estas iniciativas. Así que nosotros felices de aportar ese grano de arena que nos permite, sin duda, que construir una sociedad mucho más íntegra, como aspiramos aquí en la comuna. Una de las jefas de hogar presentes en el lugar entregó su testimonio de todo este proceso, además de presentar su proyecto a la audiencia, agradeciendo principalmente a su hijo por todo el apoyo en este camino que denominó Desfuerzo y Lucha. Yo creo que satisfacción es demasiado, gracias a mi hijo, al apoyo que nos dieron los chiquillos del IPE Chile, los profesores, el programa jefa de hogar, excelente. Sin la ayuda de ellos no hubiese podido seguir avanzando y plantear mis dudas, que eran muchas dudas las que tenía, decía no, esto no es para mí. Y después me creía el cuento, me empoderé de mi proyecto y le dije a mi hijo, vamos hijo, que sí, me dijo, sí mamá, si usted tiene que ganarse el proyecto y lo va a lograr, y gracias a él, y yo creo que me da la perseverancia, me da la perseverancia, y yo con lluvia, sin lluvia, con sol, trabajo igual, y ahí estoy. A la ceremonia también asistieron autoridades del Instituto Profesional de Chile, quienes durante el proceso apoyaron en materia de marketing y comunicación a las postulantes. Con un cóctel, finalizó una nueva edición de Capital Soñar, con el compromiso de seguir creciendo y fortaleciendo lazos con las mujeres emprendedoras y esforzadas de Maipú.